Muy mal gente, aquí estamos en un nuevo unboxing, hoy traigo dos juegos, bueno, en realidad son tres, no son dos juegos, pero la verdad que son juegos que yo los jugué y me encantaron en su día, los tengo en Xbox 360 Y bueno, los he comprado para Play 3, tenía muchas ganas de tenerlos en caja física, ¿vale? Y bueno, no sé si habéis visto los juegos, pero bueno, empezamos por... venga, por este Este es un juego que, bueno, pasó sin pena ni gloria por, bueno, los análisis, la gente, las críticas y la verdad que a mí personalmente, yo lo que recuerdo, me encantó bastante O sea, me encantó bastante, vaya expresión, me gustó bastante la verdad, yo no sé por qué la gente le tuvo tanta manía a este juego, pero yo creo que los que habéis jugado a este juego Os habrá gustado, ¿no? En cierta manera, y es Singularity, ¿vale? Singularity, a mí me gustó mucho, la verdad, la historia me acuerdo que... bueno, no voy a contar el final Porque es que si no vais a... no, spoiler, spoiler y no, pero me gustó mucho, y la verdad que el arma que teníamos aquí, me acuerdo que era algo en la mano así Que desintegrabas a la gente o algo así, tío, era flipante, a mí me encantaba, ¿no? Y ya veis aquí, bueno, dentro, ¿vale? El disco, el disco está aquí Vale, y el manual de instrucciones, ok Y luego otro juego que, bueno, en mi cúmulo de remasters, de remasters, de PS2, ¿no? De remasters de esos de Play 3, ¿no? ¿Vale? Yo creo que es otra colección que debía tener, tengo la de Spinter Hell, tengo la de Hitman, tengo la de... la de Prince of Persia Que hice en el anterior unboxing, tengo varias colecciones que yo creo que son juegos esenciales, Metal Gear Solid también tengo la colección Bueno, son varios juegos que yo creo que tenemos que jugar, ¿no? Y está muy bien jugarlos Y este es otro que tenía pendientes para jugarlo en Play 3, que eran de Play 2 originalmente, y los tengo en Play 2, pero quería jugarlos en Play 3 Y es God of War Collection, la verdad que los... bueno, a mí God of War me encanta, ya sabéis, esta saga es brutal Aquí está el 1 y el 2, tengo el de PSP, el de PSP era, ¿no? El de... no, sí, PSP, tengo el de PSP Tengo el 3 también en Play 3 y tengo la Ascension también, la coleccionista, tenéis ahí el unboxing de la edición coleccionista Y bueno, ya veis aquí, trae las dos aventuras épicas, ahí como pone Abrimos esto Y como vemos aquí Pues... Muy épico Es la verdad un juegazo, yo recomiendo a todo el mundo la saga de God of War, la verdad Y poquito más, hoy os traigo estos tres juegos, entre ellas son dos juegos, pero bueno, como aquí vienen dos juegos, pues digo tres juegos Espero que os haya gustado muchísimo, si os ha gustado, bueno, decidme que... si tenéis vosotros los juegos Y que os parece, sobre todo Singularity, que me... quiero ver vuestra opinión, porque, no sé, es un juego que... yo creo que ha llevado unas críticas que... Que no son las acertadas para el juego, a mí me gustó mucho el juego y yo creo que es bastante bueno Así que bueno, sin más, me dejáis en los comentarios si habéis jugado, si... si os parece bueno, malo Y poquito más, nos vemos en la siguiente, muchas gracias por estar por ahí y adiós